muy buenos días amigo Sergio admirado muchas felicidades te envío desde la Coruña un abrazo deseándote que disfrutes de este día con tu familia y que el año 2020 te traiga salud os traiga salud a ti y a todos los tuyos que es lo fundamental paz prosperidad y mucha alegría y mucha satisfacción podemos decir con tu gran pasión en este momento que es la cría de mastines algo fantástico bien yo te voy a cantar a ver si puedo hacerlo bien o por lo menos dignamente el que llegue la manina de la Coruña que llegue la manina se la lasci riscaldar no 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 con no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!